Maduro Podrillo Música Arriba, arriba, caray Venezuela no se rinde No se arrodilla ni doblega Porque nuestro presidente Nos defiende donde sea Entregado cada día De su vida por el pueblo Desde oriente hasta occidente De los llanos hasta el centro Un hombre comprometido Nuestro presidente obrero Un hombre que hace los nuestros Siempre para defendernos Arriba, Venezuela Venezuela, alza tu bandera Luchando sin miedo Todos por el pueblo Derribando los muros Junto el presidente Nicolás Maduro Ale conmigo Venezuela, alza tu bandera Luchando sin miedo Todos por el pueblo Derribando los muros Junto el presidente Nicolás Maduro Nuestro presidente Maduro Y la bollita para Nicolás Todos juntos con Maduro Vamos a rectificarlo Con el voto de confianza Que no será defraudado Nuestro presidente avanza Por los caminos seguros Por los caminos seguros Del amor y la esperanza La felicidad al pueblo Y a los niños la enseñanza Un hombre comprometido Nuestro presidente obrero Un hombre que hace los nuestros Siempre para defendernos Siempre para defendernos Venezuela, alza tu bandera Luchando sin miedo Todos por el pueblo Derribando los muros Junto el presidente Nicolás Maduro Dale Venezuela Dale Venezuela conmigo ¡Venezuela conmigo otra vez! Venezuela Elza tu bandera Luchando sin miedo Todos por el pueblo Derribando los muros Junto el presidente Nicolás Maduro Nuestro presidente Maduro Y que viva Venezuela ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todos posibles por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz Juntos todos posibles por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todos posibles por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz Juntos todos posibles por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! 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 Bueno, compatriota Con esta alegría Con este contentamiento que tenemos Vamos a darle una gran bulla al presidente Nicolás Maduro Que se sienta en la república Vamos a entonar el himno del partido Del Partido Socialista Unido de Venezuela ¡Adelante! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Gracias por ver el video! 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 como retroceso, guerra, todo lo que han intentado y todo lo que hemos evitado y hemos superado. Todo eso está allá. Nicolás es el único candidato que nos llena de certezas de paz, de dignidad, inclusión, amplitud, estabilidad, futuro. Y además de las certezas, un montón de esperanzas de todo lo que aún podemos hacer junto a él. Por lo que hemos vivido, por lo que hemos logrado, por lo que debemos seguir logrando, porque lo quiero mucho y porque lo respeto y admiro más, mi candidato es Nicolás. ¡Ahí está la voz de la mujer! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Qué bello, Carola! ¡Qué hermoso! Bueno, compatriotas, ahora vamos a tocar el turno. En el marco de Mular, las cinco generaciones, este acto, mi presidente, tiene ese contenido de lo que ha sido la lucha histórica, del liderazgo histórico de esta República y de cómo llegamos nosotros en estos días de lucha al 2024. Por ello, queremos nosotros escuchar a una mujer que forma parte de la primera historia de combate de nuestro pueblo, aquella que fue agredida, aquella que fue perseguida, pero aquella que apenas vio los ojos del comandante Hugo Chávez, inmediatamente salió al lado del comandante Hugo Chávez, con ustedes, la generación precursora, nuestra amada y querida María León, la Leona de Chávez. Estoy muy emocionada. Comienzo como siempre. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Quiero comenzar saludando al maestro papá de Chávez, que nos acompaña. A su familia y garantizarle a Chávez que seguimos tu instrucción, Adán. Llevamos todas y todos, desde el presidente Nicolás hasta la más humilde, que soy yo, el morral de Hugo Chávez. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Me toca hablar a nombre de los precursores y precursores. O sea, las viejitas y los viejitos. Muy bien. Es un honor. Les digo brevemente que nosotras y nosotros comenzamos a luchar por el socialismo cuando teníamos 15, 16 y ahora ya estamos en los 90 como Soto Roja y 80. Aquí estamos, firmes. Vimos qué es lo más grande que vimos. Vimos caer el socialismo. Ustedes no tienen idea del dolor que vivió mi generación cuando vio tumbar la estatua de Lenin. Yo sentía como que tumbaban a Simón Bolívar. Lloramos, pero seguimos en pie de lucha. No nos doblegaron. Dijeron que el socialismo se acabó. Que el fin de la historia había llegado. Y el neoliberalismo se apoderó de todos nuestros países. Solo quedó Cuba. Todo lo demás lo arrasaron. Solo Cuba. Y qué pasó cuando hablaban del fin de la historia y de que había muerto el socialismo. Se levantó nuestro héroe, nuestro Hugo Chávez, el 4 de febrero. Y aquí estamos, los derrotados de entonces, victoriosos y victoriosas. ¡Viva Chávez! Muy bien. Pero Chávez, como lo acaba de decir, nuestra amada Carola nos dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Ustedes elijan a Nicolás Maduro Moro. ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! Algunas de estas que no sé si le llegaron al presidente, pero aprovecho de repetirla, agradecimiento a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Uno, por las vidas salvadas con sus acertadas medidas contra el COVID-19. Gracias Presidente. Por la paz en Venezuela alcanzada con su convocatoria a la Asamblea Constituyente. Por el uno por diez del buen gobierno. Que no permitió recuperar los centros de salud y ver en ellos los nombres de muchos héroes. Entre ellos Macario Vizcaya y Pedro Ortega Díaz. Gracias Presidente. Por llevar al Panteón Nacional a Rimiro Gabaldón y Fabricio Jeda. Por el diálogo y la diplomacia de paz que ha derrotado los planes guerreristas de la oligarquía que usted llama los apellidos y el imperialismo. Por el triunfo del referéndum de la Guayana Ezequiva donde alcanzó el sueño bolivariano de la Unión. Por lograr sentar en la mesa de negociaciones al presidente Guayana Ezequiva. Por el triunfo de todo nuestro pueblo con la liberación de Alex Saad. Por reconocer el socialismo bolivariano y feminista de Hugo Chávez con la gran misión Venezuela Mujer. En este acto tan maravilloso casi no puedo hablar de la emoción y de los 86. Bueno, ofrezco esa misión en honor de las heroínas que no están. Argelia Laya, Olga Luzardo, Eumelia Hernández, Nora Cataneda y Elizabeth Tortosa entre mil. Y Norma Romero, mi Norma, que es la última que se nos fue. También quiero agradecerle y ofrecerle la misión que usted nos dio a heroínas presentes como Noelia Pocaterra, a Dina Bastira. Maigualida Barrera, que la vi por ahí, no sé dónde está, nuestra primera combatiente Silvia Flores. A Luisa Estela Morales, a Marisol Plaza, a Doria Severo y Nubia Infante. Me perdonan las que me perdonan las que se quedan. Yo estoy convencida cuando estaba en el trabajo de la mujer que me asignó Hugo Chávez. Hoy sacamos una consigna de la tierra, todas somos heroínas y ahora digo, los hijos de esta tierra y aquí están presentes, son todos héroes de la patria. Concluyo, ¿por qué postulamos a Nicolás Maduro? Porque además de todo lo que he dicho, porque es nuestro hijo. Dios te bendiga. Y estamos orgullosos y orgullosas de su interés. Eso que decía Carola, presidente, permítame decirle que lo admiramos, que su interés nos conmueve. Te postulamos y protegemos cada cuerpo, cada brazo, cada corazón te abraza y te protege, Nicolás. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Eres un hombre bueno, un hombre de Dios y del pueblo que te ama. ¡Viva Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva! Bueno, acabamos de escuchar, compatriotas, la generación precursora. Un aplauso para María León, la Leona de Chávez. Así es. Ahora viene emulando las cinco generaciones. ¡Viva Nicolás Maduro Moro! ...institucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, comparte este momento con María León una experiencia viviente de lo que ha sido la revolución bolivariana y sus luchas en Venezuela. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Bueno, compatriotas, ahora entonces le toca el turno a la segunda generación, la generación fundacional, la del MBR 200, la del Movimiento Quinta República, la que acompañó a nuestro comandante Hugo Chávez en la travesía de asumir el camino y el rumbo electoral. Para ello, vamos a escuchar al vocero, nuestro hermano, compatriota, combatiente, Adán Coramando Chávez, Frías. Buenas tardes, compatriotas, camaradas, presidente Nicolás Maduro, los camaradas acá de la dirección nacional, a todos y a todas, mi abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Qué hermoso se ve el poliedro así, hasta los tequeteques, ¿verdad? Bueno, me correspondió el segundo turno, Nicolás. Segundo turno. El grupo de los más viejos entre los menos. Verdad que es un placer para nosotros estar acá, venimos llegando de Varinas, aquí está el viejo Chávez, el roble de Sabaneta. Padre de nuestro comandante. Tres de sus hermanos, de los hermanos del comandante, además de este servidor, están aquí Nacho, Nacho Chávez, Argeni Chávez. Dos de las hijas de nuestro comandante, María Gabriela y Rosinez. Doña Elena, les envía la bendición. Permítame comenzar entonces por allí, felicitando a María Leona, a los compañeros, las compañeras de esa generación fundadora. Ahí está la madre Noelí, Soto Roja y otros y otras. Bienvenidos, bienvenidas. Son nuestro ejemplo y con ellos fue el maestro Hugo de los Reyes. Desde los más jóvenes, desde las más jóvenes, hasta los que tenemos un poco más de juventud acumulada, debemos tomar ese ejemplo, creo yo, ejemplo de constancia, de fortaleza, de dedicación, toda una vida luchando por la libertad y la soberanía de nuestro pueblo. Ejemplo para todos y todas. Y bueno, y nosotros ya oíamos a Carola también, estaba recordando, Carola, ¿dónde estás? Carola, recuerda aquella llamada desde La Habana, estábamos allá con el comandante en uno de sus tratamientos, en uno de los primeros tratamientos y dentro de todos los materiales que siempre estaba leyendo, Hugo Rafael cayó en sus manos porque se lo llevábamos nosotros, los que estábamos allí, además de los periódicos, libros, etcétera, cayó en sus manos un material que acababa de escribir Carola y me dijo, Adán, llámala que quiero hablar con ella. Le hicimos la llamada y hablaron por teléfono. Aún no se conocían personalmente, ¿verdad? Después de eso fue que se hizo la relación más cercana, más directa. Bueno, y nosotros creo que con Carola, con María La Leona, todos y todas, nosotros estamos aquí con una misión, compañeros, compañeras. Parte de lo que decía Carola y también lo mencionó María de alguna manera. El mandato que nos dio Chávez aquel 8 de diciembre de 2012 sigue totalmente vigente. Yo pienso que allí no hay ninguna duda, vigente total. Y por eso estamos acá entonces ratificando la candidatura para que sea reelecto como presidente de nuestra patria, Nicolás Maduro Moros. Decimos con Chávez, votemos por Nicolás ante cualquier situación sobrevenida y los intentos del imperialismo siguen vigentes. El bloqueo económico-financiero sigue haciéndonos daño. Los intentos hegemónicos de nuestros enemigos siguen latentes. Por tanto, la coyuntura que vamos viviendo resistiendo y venciendo es prácticamente la misma. Son las situaciones sobrevenidas, entre otras, entre varias. Ante esas situaciones, ante esta coyuntura tan difícil que seguimos resistiendo y venciendo, como dije, debemos entonces gritar con Chávez. Votemos por Nicolás Maduro. Es nuestra convicción. Es nuestra decisión. firme decisión, plena como la luna llena, para seguir con Chávez dirigiendo este proceso de construcción socialista con el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, conduciendo el camino de esa construcción. La gran mayoría de este pueblo venezolano, yo pienso, siendo bien objetivo, que está convencido de eso. Pero no debemos confiarnos. Me parece importante mencionarlo en este momento. Sabemos que ya estamos en pre-campaña electoral y luego viene la campaña electoral respetando los lapsos que estableció el Consejo Nacional Electoral, por supuesto. No podemos confiarnos. Podemos decir, si tomamos en cuenta, Nicolás, esta encuesta, no es necesario mencionar el nombre, pero una encuesta que yo pienso que es seria y se ha divulgado bastante por allí, que estamos arrancando esta campaña electoral en una situación bastante favorable. Según esa encuesta seria, creo yo, es decir, que es creíble, el 55% del electorado venezolano piensa que Nicolás Maduro será reelecto. Pero además, otro dato importantísimo. El año pasado, fíjense, esa misma encuesta nos dijo, por allá en septiembre, octubre del año pasado, que el bloque duro del chavismo era de 33%. Esta última reporta 35%. Es un avance importante. Aunque parezca poco, ese porcentaje, 2% de chavismo duro, que no le pican ni coquitos, es una enorme fortaleza para este proceso. Y sumándole al 35%, 20%, llegamos al 55%, que piensa que Nicolás será reelecto. En ese 20% radica nuestro trabajo fuerte, duro, tenaz de aquí en adelante, en la calle, teoría y práctica revolucionaria, para sumar conciencias y lograr entonces, el 28 de julio, una contundente victoria. No debe ser solamente una victoria, una contundente victoria. Y para ello entonces, mucho trabajo, mucho trabajo, seguir sumando conciencias, seguir mostrándole a todo nuestro pueblo que efectivamente no hay otro camino, sino el camino que nos sigue señalando Chávez. Y por tanto, no hay otro candidato, sino el candidato que nos sigue diciendo nuestro comandante eterno. Votemos por Nicolás. Votemos por Nicolás, que es quien asegura, junto a su pueblo, dándole cada vez mayor poder al pueblo, que asegura, que aseguramos la continuidad de esta construcción socialista. Es la tarea que tenemos por delante, compañeros, compañeros, estoy seguro que todos lo tenemos bien claro. Unidad, disciplina, organización, trabajo duro y tesonero en la calle, con nuestro pueblo y lograremos esa contundente victoria. Nada ni nadie nos detendrá. Viviremos y venceremos. Que iba Chávez, que iba Nicolás, leales siempre, traidores nunca. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Bueno, compatriotas, hemos escuchado entonces a la generación número dos, generación fundacional. Ahora le toca el turno a la generación intermedia, denominados así por el comandante Hugo Chávez, la generación de oro, la generación hija del comandante Hugo Chávez. Con ustedes, compatriotas, como voceros de esta generación, vamos a escuchar al gobernador de La Hualga, José Alejandro Terán. Saludos revolucionarios a toda esta gran plenaria de nuestro glorioso congreso, del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido fundado por el gigante Chávez. Buenas tardes, querido presidente. Me corresponde en esta plenaria ser vocero de la generación que fue la última en haber nacido y haber vivido en carne propia la Cuarta República, las dos últimas décadas del pacto de Punto Fijo en su fase más agresiva, neoliberal. Una generación que nació en la década de los ochenta. Una generación cuyo nacimiento lo marcó la debacle económica del año mil novecientos ochenta y tres, mal llamada por la historia el Viernes Negro, que fue esa gran estafa de las oligarquías encopetadas en el país, que devaluaron la moneda teniendo información privilegiada para hacer a los ricos más ricos y que los pobres que tenían algunos pocos ahorros desaparecieran de un día para otro. Fuimos la generación que desarrolló su infancia en medio de una crisis social inimaginable, de hambruna, de desigualdad, de asimetrías profundas, que tuvo su estallido en el año mil novecientos ochenta y nueve, en un febrero rebelde, un veintisiete y veintiocho de febrero, con unos hechos que marcaron la historia, como fue el Caracazo. Somos una generación que apenas estábamos entrando al liceo cuando vivimos la dignidad de una rebelión cívico-militar liderada por un hombre de sabaneta, aquel cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, que asumió su responsabilidad ante la historia de dar la cara ante un país que demandaba cambios y transformaciones profundas, de la ruptura que se había dado tres años antes, en el año ochenta y nueve. Somos la generación cuya adolescencia transcurrió en un gobierno de Chiripa, con cinco años de suspensión de garantías constitucionales. Fuimos la generación que perteneció a los comités de bachilleres sin cupo, los que le corría a la recluta cuando iban a nuestros barrios las fuerzas represivas de seguridad ciudadana, porque eran los barrios donde llegaba la recluta, donde estábamos los pobres, eran los barrios donde se aplicaba la ley de vagos y maleantes, no eran la zona de clase alta de este país. Fuimos una generación que vivió una adolescencia triste, con desesperanza, pero gracias a Dios fuimos la generación que vio la luz cuando llegó la etapa de la refundación de la República con el gigante Hugo Chávez en el año mil novecientos noventa y ocho, y somos la generación que nuestro primer derecho a votar fue en el noventa y ocho, por el comandante Chávez, por la refundación de la República que se venía. Fuimos la generación que vivió junto a Chávez y a esta generación precursora y fundadora aquellos primeros años de la década del 2000 en medio de grandes batallas, de desobediencias tributarias, de paros petroleros, de golpes de Estado, de guarimba, pero también somos la generación que vivió el nacimiento de las grandes misiones, de las misiones sociales, que vinieron a curar las heridas de un pueblo históricamente excluido. Somos la generación que disfrutó el éxito de un modelo en construcción del socialismo, que vivió la inclusión en la universalización del derecho a la educación, que vivió el derecho a la garantía a la salud plena, que vivió la época de nuestro derecho a papiar tres veces al día y hasta con merienda. Gracias a Hugo Chávez y a las políticas que ustedes impulsaron como generación precursora y como generación fundadora. Somos también parte de esta generación que le ha tocado acompañarlo, presidente, en la etapa más dura de la vida revolucionaria desde el 2013 para acá. Somos la generación que ha estado con usted combatiendo combatiendo junto al pueblo en resistencia heroica más de 930 medidas coercitivas unilaterales del imperialismo yanqui que nos quiso que mostráramos el exitoso modelo que habíamos iniciado a construir con Hugo Chávez para que no fuésemos un mal ejemplo para el mundo. Somos esa generación, presidente, que lo admira porque ha visto de cerca su valentía, sus capacidades estratégicas, su rectitud, pero sobre todo, presidente, su lealtad a Hugo Chávez, su lealtad al pueblo venezolano, su lealtad a la historia de no arrodillarte, Nicolás, de no venderte al imperio. Te hemos visto trabajar muy duro con nervios y acero para poder estar al frente de esta batalla histórica que admiramos, presidente, que reconocemos como un gran líder y estar aquí hoy hablando en nombre de esta generación me hace recordar aquel 8 de febrero del año 2012 donde parecía que Hugo viajó al futuro y vio estos años y supo las dificultades que vendrían y supo reconocer que era usted, querido presidente, el hombre inquebrantable en los cuales no se perdería la patria, en los cuales no se perdería a la república, el que siempre iba a ser leal a su pueblo, el que siempre iba a defender nuestro derecho a seguir construyendo patria para siempre, patria perpetua, patria para nuestros hijos. Por eso, Nicolás, te postulamos como el candidato del Congreso, del partido, del pueblo, de la unidad, del presente y del futuro. ¡Vivo Nicolás Maduro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Nico! 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 Bueno, compatriota, le toca el turno entonces a la generación número cuatro, la generación joven. Esta generación es reconocida en nuestra patria como la generación hija e hijo del presidente Nicolás Maduro. Y vamos a escuchar a la vocera Grecia Colmenare por los jóvenes de la generación joven de la Salana. ¡Adelante, Grecia! ¡Que viva nuestro conductor de victoria el Nicolás Maduro Moro! Y esto no es retórica, presidente. Esta es la verdad. es la certeza. Nuestro conductor de victoria se llama Nicolás Maduro Moros, quien ha hecho que la patria venezolana siga brillando en lo más alto de nuestro planeta. No es retórica, presidente, porque como lo diríamos nosotros en el barrio, los muchachos, las muchachas, esto no es palabreo, esto no es cuento. Es usted el que le ha dado la conducción a este país en los momentos más complejos que ha tenido que vivir esta generación más joven. Ha sido usted el que ha hecho que esa llama sagrada de nuestro libertador Simón Bolívar, que ese fuego sagrado de nuestros héroes y de nuestras heroínas, siga brillando y siga estando más encendido que nunca en los corazones de todos los venezolanos, de todas las venezolanas y sobre todo de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso no es retórica, por eso no es cuento. Es usted, presidente, además, quien nos ha ido acompañando en todo este arduo proceso. Nosotros y nosotras, los que estudiamos en las escuelas bolivarianas, los que tuvimos acceso a educación donde hablamos de democracia y aprendimos de democracia, también los que pudimos acceder a la salud desde muy niños, desde muy chiquititos y así mismo a la ciencia, a la tecnología y así mismo accedimos también a todas las formas de desarrollo de esta generación que el comandante Chávez denominó la generación de oro. Y aprendimos de teatro, de poesía, de música y exaltamos el tricolor nacional en todas partes del mundo con el deporte y nuestra generación de oro. Esta generación ha tenido además muchos retos, muchos desafíos y le ha visto también la cara a la violencia, a esos poquitos grupos que han querido desestabilizar a nuestro país y que han querido doblegar al pueblo bolivariano, al pueblo que hace más de 200 años decidió ser libre, soberano e independiente. El pueblo que además sabe de dónde viene, de la resistencia indígena, de nuestros aborígenes, de esos pueblos originarios que en este patio del mundo, en este espacio del mundo resistieron. Y nosotros le dimos la cara a la violencia, pero sin duda hemos resistido porque hemos aprendido de los mejores, porque estamos parados sobre hombros de mujeres y hombres gigantes que han construido nuestra historia, héroes y heroínas y en lo más reciente nuestra madre María León y todas estas generaciones que hoy han expuesto. Son el principal ejemplo y la principal motivación para la juventud venezolana. Nosotros y nosotras hemos resistido y hemos luchado en muchísimas batallas, pero sólo por nombrar un ejemplo pudiésemos decir la batalla de los puentes y la batalla donde todo el pueblo venezolano resguardó cada milímetro de nuestra patria sagrada, resguardó cada punta de nuestra frontera, de nuestro hermosísimo mapa que es todo, Venezuela toda. Y nosotros y nosotras, presidente, como generación, como juventud, ¿cómo no íbamos a resistir? ¿Y cómo no íbamos a luchar? Si lo tenemos a usted como el gran ejemplo, como el hombre que le ha devuelto además de manera constante la esperanza a todo el pueblo venezolano y especialmente a la juventud. ¿Cómo no íbamos a resistir si hemos aprendido tanto de usted de su resistencia? Hemos aprendido de su bondad, de su humildad, de su lealtad. Aprendimos con usted lo que significa lo afirmativo venezolano, aprendimos lo que significa la solidaridad y por eso como pueblo todo resistimos y nos cuidamos en la pandemia del COVID-19. Superamos todas las adversidades y hoy estamos aquí seguros de que todo lo que viene para nuestro país está cargada de la fuerza de nuestra historia pero sobre todo está cargada de la fuerza de nuestro futuro porque si algo hemos aprendido del presidente Nicolás Maduro es a soñar en grande los venezolanos y las venezolanas hoy soñamos en grande nuestro país y tenemos la aspiración de que nuestro país sea un país desarrollado, un país potencia, un país pleno donde todos y todas ponemos en desarrollo nuestros proyectos de vida pero cada uno de nuestros proyectos de vida se conecta con el proyecto de futuro con el proyecto de país con el proyecto de patria colectiva y los miles y miles de jóvenes quienes participaron en los fines de semana anteriores en los días anteriores en las asambleas de calle de comunidad para postular a Nicolás Maduro Moros como presidente hoy hay aquí una pequeña representación están aquí presentes trajeron sus firmas trajeron sus postulaciones porque sabemos que con usted presidente es que podemos soñar ese futuro en grande aquí están una breve representación de las miles de postulaciones de todo el pueblo que se fue a la calle a decir yo quiero que mi candidato sea Nicolás Maduro Moros y es entonces cuando nos decimos todos y todas como generación como juventud porque sabemos que en este año en el 2024 conmemoramos fechas muy importantes pero sobre todo conmemoramos una que a los jóvenes nos eriza la piel que es el bicentenario de la batalla de Ayacucho donde fue Antonio José de Sucre como siempre valiente como siempre leal quien dio esa batalla siguiendo las orientaciones del libertador y triunfó y esta generación los jóvenes venezolanos la muchachada venezolana dice Bolívar quiso a Sucre Chávez a Nicolás por eso en el 2024 que es nuestro Ayacucho volveremos a triunfar esta y todas las veces que sean necesarias porque el futuro es nuestro porque el futuro nos pertenece y porque nuestra patria libre, soberana independiente la construimos todos y todas con nuestro líder indiscutible de la revolución bolivariana Nicolás Maduro Moro que viva el pueblo venezolano que viva la eromicidad del Partido Socialista Unido de Venezuela que viva su juventud y que vivan los sueños del porvenir que se anigan en el corazón de cada uno de los venezolanos y de las venezolanas gracias presidente por tantos años de lucha y sin duda si decimos que seamos como Chávez es porque también hemos sido como el presidente Nicolás Maduro por la generación joven y como dice el polierro ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! Bueno la hora compatriota después de tomarse un selfie con los jóvenes de la generación joven bueno ahora le toca el turno a la generación número 5 quien además es la generación denominada así la más joven esta conocida como la generación del futuro hoy vamos a oír como vocera de esta generación a la joven Michelle Delgado de la OVE de los estudiantes un saludo revolucionario chavista y profundamente antiimperialista a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y a toda la militancia del Partido Socialista unido de Venezuela que nos hemos concentrado hoy aquí en el Poliado de Caracas los delegados del partido los delegados de la juventud los jefes de UVECHE los jefes de comunidad la dirección nacional de la juventud su partido el PSUV de la JPSUV y el consejo político pero también nos hemos concentrado aquí presidente la generación más joven los muchachos y las muchachas de los liceos que nos formamos que creemos y que soñamos y que construimos y estudiamos cada día más presidente pero esta no solamente la generación más joven no solamente está conformada por estudiantes liceístas sino también está ahí hacen presencia jóvenes que son jefes de UVECHE a sus 15 años de edad jóvenes que son jefes de comunidad a sus 14 o 15 años de edad jóvenes y lideresas que son líderes de su calle a sus 15 años de edad pero somos esta la generación más joven que se forma y que hoy avanza junto a usted que hoy avanza y que hoy recibe las generaciones que vienen de lucha vienen de mucho sacrificio pero sobre todo unas generaciones que vienen llenas de victoria porque han venido siendo conducidas por el comandante Chávez y ahora han sido conducidas por usted presidente esta generación más joven nos toca recibir el tricentenario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda y en el 2050 esta generación los muchachos que usted ve ahí de camisa beige de azul somos los que llevaremos las banderas de lucha en el 2050 de nuestra amada patria somos los que llevaremos hacia adelante nuestra revolución bolivariana somos los que llevaremos hacia adelante el legado del comandante Chávez y el legado de nuestro libertador Simón Bolívar pero presidente nosotras esta generación mi generación también es la generación que recibe los 25 años de revolución bolivariana donde se le han brindado oportunidades al joven donde se le han brindado oportunidades a los estudiantes donde el estudiante ha podido expresarse pero es en revolución bolivariana presidente esta generación también recibe los 224 años del proyecto de la patria grande de nuestro libertador Simón Bolívar esta generación viene cargada de grandes retos de acompañarlo a usted y de acompañar a todas las generaciones que están por venir de formarnos para seguir creciendo y seguir luchando por nuestra patria para seguirla defendiendo en el momento que sea donde sea y a la hora que sea presidente también es importante mencionar presidente que esta generación más joven es la generación de la luz pero ¿sabe por qué presidente? porque esta generación es la generación es esa luz que nació del fuego sagrado de la revolución bolivariana es esa luz que nació del fuego sagrado de la gesta independentista y de la lucha y de la lucha de nuestros antepasados hoy nosotros recordamos hoy nosotros siempre hoy y siempre vamos a acompañarlo a usted lo vamos a defender y hoy y siempre nosotros lo vamos a querer como nuestro candidato el candidato joven que defiende que protege y que lleva puertos seguros a los estudiantes de Venezuela que lleva puertos seguros a los jóvenes de Venezuela que lleva puertos seguros a los ancianos a los discapacitados y a todo el pueblo venezolano porque ha sido usted un padre de la patria ha sido usted un hombre que ha llevado a su juventud que la ha protegido la ha defendido y ha estado con su pueblo en todos los momentos que no lo ha dejado sola en los momentos más difíciles y ha buscado las mil maneras para salir adelante pero con el pueblo con los estudiantes con la juventud y con toda la diversidad venezolana presidente hoy nosotros juramos por la memoria de nuestros héroes y de nuestras heroínas hoy nosotros los estudiantes la generación más joven la generación tricentenaria jura por la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar pero sobre todo jura por el legado de nuestro comandante Chávez acompañarlo defenderlo protegerlo y ser maleal a usted y a la revolución cuando sea que viva la revolución que viva el comandante Chávez y que viva el presidente Nicolás Maduro muchas gracias una bulla una bulla revolucionaria ahí está pues esa es la juventud la generación más joven Michel y ahí están los muchachos de la OVE el futuro ahí está el camino hacia el futuro vamos pues vamos Nico vamos Nico vamos Nico vamos Nico bueno compatriota después de tomarnos el selfie con los jóvenes más jóvenes muchas cosas hemos pasado compatriota cada vocero hoy ha narrado parte de la historia que hemos vivido pero hemos querido preparar mi querido presidente un video para compilar como es que esta lucha la ha dado el pueblo venezolano para poder llegar aquí donde estamos en el 2024 en el poliado de Caracas vivo goleando y con el Hugo Chávez al frente como estandarte con ustedes videote ya va ya va ya va ya va ¿a qué se debe esta emoción? esta efervescencia diría mi compadre visto vamos a rebobinar tú sabes cuánto de cierto pasamos sabes cuántas veces hicimos café raspando la misma borra había una vecina incluso que tostaba el maíz para bebérselo y uno bregando con eso y veías las redes y te echaban la culpa de más más sanciones incrementar las sanciones marginal te vamos a quemar gritaban los que incendiaron el país buscando echarlo a perder y ahora quieren arreglarlo caras de tabla ¿a quién le hicieron la guerra? ¿a quién se la hicieron? ¿a Nicolás Maduro? ¿a Dios? ¿a Jajos Cabello? ¿no? se la hicieron al pueblo venezolano el CLAP el CLAP no salvó la vida las líderes de calle hay apellidos mandando a sus influencers a burlarse de ellas las pretenden ridiculizar ni todo el cemento de la gran misión vivienda Venezuela alcanzaría para montarle estatuas a las mujeres que han dejado el alma y el cuerpo protegiendo a sus vecinos en todos estos años de guerra es más vale a los y sobre todo las jefas de VCH de comunidad y de calle que lograron atravesar la tormenta y traernos estos tiempos de paz vamos a darle un aplauso de pie tiempos duros muy duro vivimos el gobierno revolucionario ha sido nuestro único aliado en todo momento el bolsito tricolor debiera ser símbolo de la resistencia nacional en ese moral cargamos todas las batallas y llegamos hasta aquí estás viendo que no se trata de un individuo la intención de esta asamblea es realizar la postulación de nuestro candidato único del partido socialista unido de Venezuela nosotros postulamos a Nicolás porque nos garantiza la paz con Nicolás Maduro parado nosotros postulamos a Nicolás porque es el nuestro yo postulo la esperanza yo postulo a Nicolás Maduro nosotros apostamos a Nicolás porque es el que nos garantiza bienestar para la juventud porque es el hombre valiente que saca adelante Maduro simboliza al pueblo venezolano unido leal patriota soberano independiente cimarrón en paz recuperándose digno firme con la frente en alta superando dificultades con Chávez y con todo el porvenir por lograr ya entiendes la efervescencia llegamos a puertos seguros batallamos contra la guerra y coronamos la paz que si somos un pueblo maduro ponle bigote a la respuesta que nos postulamos a nosotros mismos nos vemos el 28 ¡Vamos a Cristo! ¡Vamos a Cristo! ¡Vamos a Cristo! ¡Vamos a Cristo! ¡Lo dice el gobierno de la guerra! ¡Lo dice el partido del servicio de Venezuela! ¡Lo dice el gobierno de la guerra! ¡Lo dice el gobierno de la guerra! ¡Vamos a Cristo! 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 Socialista Unido de Venezuela, nuestro hermano y Capitán, Diosdado Caballo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Siéntese por favor! Quiero saludarlos con mucho afecto a todas y a todos. El respeto y la admiración a todos los dirigentes, militantes de nuestro partido, que día a día están en las calles, en las comunidades, en las UCH, en las parroquias, en los municipios, en los estados y en toda Venezuela. Presidente, hoy hemos escuchado acá a un grupo de venezolanas y venezolanos que son la expresión de las distintas etapas que hemos vivido en los últimos años. Desde nuestra querida y amada María León, desde Adán, José Alejandro, Génesis, Michelle, y estos jóvenes de la OVE que están aquí y presentes con nosotros, como militantes de esta revolución, a la familia directa de nuestro comandante Hugo Chávez, con el viejo Roble al frente, como siempre ha sido, este hermoso acto que es una, uno lo ve desde aquí en la pantalla y es extraordinario lo que se ve, ¿no? El fervor, la fuerza y ese resumen histórico que han hecho estos compañeros y compañeras, desde los días de mayor dolor de la generación precursora, de muertes, de persecuciones, de desapariciones, hasta los momentos de mayor esplendor, como el año 98, cuando el pueblo eligió al comandante Hugo Chávez como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y los jóvenes de la OVE, muchachos, yo siempre lo comento, pero lo repito aquí, una sola, por un ejemplo práctico de cómo eran las cosas aquí antes y cómo comenzaron a hacer cuando llegó el comandante Hugo Chávez. Yo escuché a nuestro presidente decir en el mes de julio, enviarle un mensaje a los jóvenes que estaban saliendo de bachilleros. Y dijo, los 334 mil jóvenes que están saliendo de bachilleros hoy, mujeres y hombres, tienen su cupo asegurado en las universidades del país. Muchachos, así no era antes. Antes de llegar la revolución bolivariana, no era así. No era así. Aquí llegó un momento, inclusive, que estudiaba el que tenía, porque nos llevaban a la privatización de la educación. Y llegó el comandante Chávez y comenzó a cambiar todo. Y lo convirtieron en un objetivo al comandante Chávez. Y el comandante Chávez, terco como siempre fue, con la creencia de sus principios, de sus valores, siguió adelante. Muchos le advirtieron que estaba en la mira del imperialismo. Y el comandante Chávez siguió adelante junto a su pueblo. Siempre, junto a su pueblo, siempre. Y llegó aquel mes de diciembre del año 2012, cuando vino para acá y envió un mensaje al país, recordado por todos nosotros. Y días previos para nosotros, en este caso me refiero al presidente, a Cili, a mi persona, y otros compañeros que estuvimos cerca de él, fueron días muy dolorosos, muy dolorosos. Y el comandante Chávez, 2003, 2004, nos decía, yo me voy a ir a ver qué van a hacer ustedes. Y nosotros le decíamos, nosotros vamos con usted, porque donde usted diga nos vamos nosotros, pues. No vale irse. No vale irse. Y esa formación integral, integral, plena del comandante Chávez a los cuadros que a él le tocó dirigir, es lo que hoy mantiene a la revolución bolivariana de pie. De pie. El comandante Chávez un día dijo, aprendí, cito, aprendí y me gusta el tema del liderazgo. Y pasé mi vida de juventud en el ejército, ejercitándome en el liderazgo, y tomé en serio aquello de que el verdadero líder tiene que dar la cara. Tiene que ser responsable. Cuando haya más riesgo y peligro, tiene que ponerse al frente, no esconderse. Tiene que mantener comunicada su gente, informada su gente. Tiene que oír las más duras verdades. Tiene que saber rectificar a tiempo y más allá de lo que soy o pueda ser, si aquí hay una magia en verdad, te lo digo, es una magia colectiva. Liderazgo. Ese mensaje lo captó este compañero, hermano Nicolás Maduro, lo captó perfectamente. Porque hemos dicho razones para elegir a Nicolás Maduro, para postular. Presidente, se hicieron en todo el país este partido, el partido de Chávez, pero que es su partido también, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto se dice rápido, 317.187 asambleas en todo el país. 317.187 asambleas. 257.216 fueron en las calles, en cada calle de este país. 44.737 en cada comunidad de este país. 15.234 en cada VCH de este país. se movilizaron en esta consulta que se inició el día jueves, viernes, sábado, al menos 4.242.000, 240.032 militantes. 4.240.032 militantes. Yo debo decir, tengo mucho respeto al resto de las organizaciones políticas, pero esto solo lo puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de nuestro comandante Chávez. Y eso no fue una asamblea, levanten la mano y digan su... No, hubo debates, hubo propuestas, hubo razones para postular al hermano presidente Nicolás Maduro. Yo en lo personal tengo dos, bien en lo personal. Dos. La primera es que a pesar de todas las adversidades, ese caballero que está aquí ha logrado mantener la paz en nuestro país. Ha logrado mantener la paz haciendo política, dándole clase a los que no creyeron en él o a los que siempre se han creído superiores. Derrotando la oligarquía no una vez, sino muchas veces. Dándole ejemplo a nuestro pueblo, aplicando este esquema de liderazgo. Y la segunda, presidente, que es fundamental, es que usted ha logrado mantener la unidad de las fuerzas revolucionarias. También haciendo política, política de altura. El presidente ha abierto las puertas no sólo al PSUV, al gran pueblo patriótico, a los movimientos sociales. Ha trabajado con todos los sectores de este país y ha logrado mantener la unidad. Los que, porque uno tiene que admitirlo, algunos se han alejado, muy triste para los que se han alejado, muy triste. Nosotros los volvemos a invitar que se vengan, que se regresen para la revolución bolivariana, porque esta es la casa de Hugo Chávez. Este es el proyecto del comandante Hugo Chávez. El pueblo presidente recogido de las asambleas. Mantener la paz, coinciden. Preservar las bases del proyecto histórico bolivariano, así como al chavismo, como su comunidad política de expresión. No se ha alejado del proyecto del comandante Chávez. Era muy fácil hacerlo. Si se hubiese alejado del proyecto originario, no tuviéramos las más de 900 sanciones que tenemos con los gringos. Pero como nos mantuvimos firmes de la mano de Nicolás, de nuestro presidente, ahí está el imperialismo atacándonos. Desarrollar acciones para proteger al pueblo venezolano en medio de una gran agresión. Mencionaba María Elkobi, pero también podemos mencionar los CLAC. Los CLAC no fue un grupo de científicos de la NASA que se reunieron, fue el hombre que un día en la asamblea dijo, Dios proveerá y se burlaron. Porque el que tiene no sabe de eso, ¿ves? No sabe que cuando decimos Dios proveerá es que vamos a parir y vamos a parir con el alma y con el espíritu a lograr que se den las cosas. El que tiene no. Al que le sobra no le importa, ¿ves? Al que le sobra no le importa. Y fue una idea del presidente Nicolás Maduro de los CLAC y cuántas barreras se sortearon para traer para acá vacunas para todos los venezolanos y las venezolanas sin distingo de color político. A nadie le preguntaban a qué partido pertenece usted si no, si usted no se ha vacunado, vacúnese una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces se vacunaron algunos. ¿Estamos diciendo mentiras? Eso lo sabe toda la derecha venezolana y toda la oposición venezolana. Y en medio de las sanciones del bloqueo de las persecuciones ha logrado implementar un complejo y amplio programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica propio, con esfuerzo propio, con ideas propias, autóctonas, sin ayuda de nadie, solo con el alma y el espíritu y la voluntad del pueblo que lo ha acompañado en esta batalla. Ejerce de manera responsable y con decisiones acertadas su liderazgo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un auténtico liderazgo dentro de la institución que es soporte fundamental de cualquier país. Impulsa una política exterior soberana y con capacidad de respuesta a cualquier chantaje. diplomacia de paz pero siempre vamos con la cara al frente, no tenemos cartas bajo la mesa. El pueblo de Venezuela tiene en Nicolás Maduro alguien que fue canciller nada más y nada menos del comandante Hugo Chávez. Seis años, ¿verdad? Seis años. Seis y medio. No le voy a quitar ni un poquito. Seis y medio. Experiencia. y ahí le ha visto la cara a todos y a todas. Promover en todo momento y consecuencia el diálogo y entendimiento como fórmula política en Venezuela. Los llamados al diálogo del presidente Nicolás Maduro son incontables y siempre con la verdad revolucionaria por delante. no hemos jamás puesto en duda nuestra posición. La derecha cree que cuando va a dialogar es que nosotros estamos deseosos de capitular, de entregar. No, nosotros vamos a dialogar y entre otras cosas les decimos que váyanse preparando porque así como dice Michelle en el 2050 este país lo seguirá gobernando un chavista o una chavista. Miren, ocho, construir un liderazgo colectivo que transversaliza las cinco generaciones de la revolución bolivariana. El presidente Nicolás Maduro no se encierra en un cuarto, consulta, llama, toca puerta y en base a las recomendaciones toma las decisiones. Un liderazgo colectivo que hay que multiplicar en todas las instancias, en las gobernaciones, en las alcaldías, en los consejos comunales, en las calles, en las comunidades, en las UVC. Liderazgo colectivo es lo que nos va a dar la fuerza para seguir. Nadie es dueño de la verdad aquí. Si un jefe de calle se encierra en su cuarto y no le dice nada a nadie, ¿qué liderazgo tiene? Ninguno. El presidente ha logrado una fórmula de liderazgo colectivo. conducir la política con espíritu crítico, con reflexión permanente, haciendo un llamado a la actualización, la formación, la modernización constante de las bases estructurales de nuestro proyecto histórico. Comenzó con las 3R.nex y acaba de lanzar una propuesta dinámica hacia el futuro de las siete transformaciones en las cuales nuestro partido debe y está obligado a participar activamente. No se quedó en el pasado que a veces nos ocurre a los políticos. Cuando los políticos se reúnen solo con los amigos y no escucha a nadie más normalmente se queda desfasado, se retrata, se retrasa, perdón, queda fuera de lugar dijeran en fútbol. Sostener a través de diversos mecanismos una conexión permanente con el pueblo venezolano y sus luchas, especialmente considerando las demandas de nuestro pueblo. O de donde ustedes creen que salió el 1x10 de buen gobierno. De esa conexión el presidente constantemente nos decía no falta llegar a la base de las comunidades de las calles para atenderlos directamente sin intermediarios que lo que hacen es estorbar. Es el pueblo el que tiene ahora el derecho con el 1x10 de buen gobierno de llevar la información y exigir lo que tenga que exigir. Y las bricomiles. Es que miren es muy fácil gobernar como de repente pudo haber gobernado la Cuarta República petróleo, dólares de cada 100 dólares que se recibían es bueno recordarlo porque eso es parte de nuestros argumentos que se recibían aquí en Venezuela llega un momento que recibíamos de cada 100 un dólar ahorita estamos bollantes estamos como en dos ¿verdad? Como en dos dólares bollantes de 100 un dólar hay que hacer magia hacer más con menos y qué significa eso parir trabajar en equipo trabajar en equipo necesariamente trabajar en equipo y bueno presidente hace día como ayer ya hacían 11 años que trasladamos al comandante Chávez 11 ayer sí señor 11 años y ese recuerdo del comandante Chávez vigente hoy día como lo han dicho algunos compañeros este partido se fue hizo sus asambleas tranquila en paz no hubo ni un solo incidente ni uno solo ni un solo incidente dos propuestas elección proponer a nuestro candidato presidencial a las elecciones presidenciales que son este año y segundo convocar al congreso de nuestro partido aquí debe estar el congreso del partido socialista unido de venezuela donde están congreso de la jpsv aquí presente y estamos y hay unos invitados presidentes de honor que son los cuadros y dirigentes de calle ¿dónde están los de las calles? ¿dónde están las comunidades? ¿dónde está el partido socialista unido de venezuela? miren nosotros tenemos este congreso como máximo nivel de decisión del partido de refrendar la decisión tomada por nuestras bases porque así lo establece nuestro reglamento artículo 30 del reglamento del partido los métodos democráticos de elección de nuestros candidatos están establecidos en el artículo 6 de nuestro reglamento dándole cumplimiento al artículo 67 de la constitución de la república bolivariana de venezuela un método democrático el partido socialista unido de venezuela desde sus bases ha decidido por aclamación por consenso que el candidato de la revolución bolivariana es nicolás maduro y yo le pido hoy como nos pidió nuestro comandante chávez le pido hoy a esta gran plenaria le pido desde mi corazón que este congreso aquí en pleno ratifique la decisión tomada por los por las asambleas de calles de comunidad y de uveche bajen la mano que no ha preguntado todo tiene su procedimiento todo tiene su procedimiento los aquí presentes las aquí presentes que estén de acuerdo en postular al ciudadano nicolás maduro moros como candidato del partido socialista unido de venezuela y de la revolución bolivariana para las elecciones del 2024 a hacerlo con la señal de costumbre tomen la foto aprobado por aclamación por mayoría presidente nicolás maduro aquí está su partido el partido del comandante chávez y este partido que tiene su mecanismo queda ya establecido ahora nos corresponde inscribirlo ante el cene nosotros si tenemos candidato nicolás y vamos unidos no nos divide nada ni nadie que no malgaste en pólvora porque las fuerzas chavistas seguirán más unidos que nunca a enfrentar al imperialismo y a los lacayos que ellos pongan acá invitamos desde aquí desde esta gran plenaria a todos los venezolanos de bien a todas las venezolanas de bien para acompañar a nicolás maduro para que siga preservando la paz la soberanía la independencia y el progreso verdadero de nuestro país compañero presidente nicolás maduro como norma me corresponde entregarle estandarte a nuestro partido y usted llevarlo hasta el fin de los días junto a nuestro pueblo aplausos 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 presidente la tola socialista de los dados cabellos entrega este estandarte en representación de estas mujeres y hombres que están acá en nombre de toda la militancia de nuestro partido que están en sus casas quiero entregarle este estandarte del partido socialista unido de Venezuela recordarle a todos que este estandarte lo hizo de sus propias manos nuestro comandante Chávez yo sé que en sus manos no se perderá la patria sé que en sus manos no se perderá la revolución por el contrario cada día iremos por más el futuro es de la revolución bolivariana aplausos 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 vamos ¡Vamos, Nico! Cuando todo es posible, con nuestra Venezuela No nos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! 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 Bueno, hermanos y hermanas Quiero dejar con ustedes Al hermano presidente Nicolás Maduro Candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el PSUBE! ¡Con ustedes, el que se va! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el Pueblo Unido! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Desde las calles que vengo He estado Recorriendo las calles En un reencuentro hermoso Con el pueblo De punta a punta De San Fernando de Apure A Barcelona, Puerto la Cruz De los Teques a Guayana De Quíbor, Barquisileto a Caracas Y vengo llegando de Carúpano Del Estado Sucre Estado Oriental Que ha visto parir Héroes y heroína Toda nuestra patria Es un campo sagrado Por donde usted vaya Usted lo que se encuentra Es un pueblo heroico Llenos de energía De patriotismo Pero sobre todo Lleno de esperanza Y de fuerza Para seguir construyendo el futuro El futuro bueno Yo también te amo, mujer Las amo Con el permiso de ¿De quién? De Silita ¿Por qué ustedes dicen eso? ¿Por qué ustedes saben tanto? Un aplauso a Silita Vale Silita La bonita Que vivan las mujeres El San Juan de los Morros El San Juan de los Morros Guarico, Guarico, Guarico Villa de Cura Cago a la victoria A la agua Estuvimos en la guayra Tierra 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 De Juan José Joaquín Ajá Tierra 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 de la revolución Del pueblo soberano De 1797 La revolución De José María España Emanuel Gual A donde usted vaya, al rostro que vea, el punto que toque del mapa, es tierra patriota, tierra heroica, tierra bolivariana, tierra bicentenaria, pueblo chavista. Pero yo me traje una consigna que escuché en Carupano. Diosdado, no sé si la escuchaste. Salió en alguno de los videitos por ahí. ¿Ustedes vieron los videos de Carupano? Y la gente gritaba una consigna y yo la sistematicé. Y ahora la tomé porque sé que se va a convertir en la consigna de batalla del pueblo en la calle, del pueblo unido, del pueblo rebelde, del pueblo que quiere independencia, soberanía, democracia verdadera, del pueblo que quiere patria y que ama a Venezuela. Y esa consigna dice, vamos a ver si me acuerdo. Oigan, ya va, vale, pero esperen. Escúchenla primero. Eso tiene su clave, su música. Eso no es cualquier cosa, las cosas tienen que tener ritmo, sabor, alegría. Hoy ganó oligarcas, hoy ganó apellidas, el pueblo unido jamás será vencido. Hoy ganó oligarcas. Hoy ganó oligarcas. Hoy ganó apellidas, el pueblo unido jamás será vencido. Vamos a dejar los pulmones en esto, a la cuenta de tres. Vamos a grabarla, todo el mundo saca su teléfono. Ahí terminé aquí, que el postro Álvaro le puso. Conéctese. Y vamos a grabar para transmitir. Si no transmite ahora, lo transmite después. Pero dejamos una huella. El TikTok. TikTok. ¿Quiénes tienen TikTok? En Instagram. ¿Quiénes tienen Instagram? ¿Quiénes tienen Facebook? ¿Quiénes tienen alma de patriota? Vamos a meternos, porque a nosotros nos tienen censurados en todas las redes sociales. Mientras a los oligarcas, a los apellidos, a los títeres, meten publicidad y cosas en contra, en contra, a Maduro le tienen prohibido hacer y decir su verdad a través de esas redes. Pero no importa. Censúrennos. Censúrenme. Prohíbanme. Persíganme. Pero aquí hay un solo destino. La victoria popular del 28 de julio de este año 2024. Hagan lo que hagan. Digan lo que digan. No han podido detenernos, ni podrán jamás con nosotros. Por eso tenemos que romper la censura. Y ustedes saben cómo. Levanten la mano el que no sabe cómo. Para enseñarlo. Y entonces a la cuenta de tres, pa' que les arda, a los oligarcas, a los apellidos y a sus títeres, vamos a ver esta consigna. A la una, a las dos y a las tres. Hoy ganó oligarcas. 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 Calentandito el brazo, calentando el brazo, yo quiero agradecer las palabras muy generosas, muy conmovedoras, que he escuchado de nuestra madre, la Leona de Chávez, María León. Quiero agradecer las palabras firmes, siempre leales de nuestro hermano, Adán Chávez Fría. El hermano mayor de nuestro comandante Chávez. Quiero agradecer las palabras huracanadas, llenas de amor y de lágrimas, de este joven de la generación de oro, el gobernador Alejandro Terán. Digno heredero de José María España y Manuel Gual. Quiero agradecer estas palabras llenas de poesía, de mucha alegría y esperanza certera de esta lideresa de la juventud venezolana, Grecia Colmenares, muchacha del Táchira, de los Andes. Y quiero agradecer las palabras venidas de Bogonó, del Trujillo Profundo, de esta muchacha de 16 años, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Michel Delgado. Muchachos y muchachas, cuenten con mi amor y protección eterna. Cinco generaciones unidas. La generación precursora, heroica, de los años 50, 60, 70, la generación mártir. Aquí está otro de sus líderes, emblemático, comandante Fernando Soto Roja. Mi abrazo. Y parte de esa generación, el Roble de los Llanos, don Hugo de los Reyes Chávez, Roble de Varina, Roble de los Llanos. Igual, agradezco a la generación fundadora, que estamos aquí. Soy parte de esa generación fundacional que acompañó al comandante Chávez lealmente en toda su vida física y que sigue leal al proyecto original de Bolívar y de Chávez, hoy representado en la voz de Adán Chávez y aquí representado en varios compañeros, compañeras presentes. A la familia de nuestro comandante Chávez, a sus hermanos, Nacho, Argeni, a sus hijas, María Gabriela, Rosinés, a toda su familia. Cinco generaciones, la precursora mártir, tan amada y respetada por nuestro comandante Chávez. Levanten la mano la generación precursora presente aquí. Por allá hay unas compañeras. Por aquí hay otro compañero, por aquí. Levanten la mano la generación fundacional que acompañamos en sus caminos desde el 4 de febrero para fundar la patria. Levanten la mano la generación de oro, la tercera generación hermosa. Levanten la mano la generación más joven. Es mayoría. Hoy aquí somos mayoría. Y la generación genial. Esta de los muchachos y muchachas. De los campos, de los barrios, de los liceos. Y también quiero agradecer el escrito que hoy publicó una comunicadora social, como dijo Adán, muy querida y muy apreciada. Por nuestro comandante Chávez. Buena humorista, como debemos ser todos. Buen humor permanente. Carola Chávez, de Margarita. Gracias, Carola, por tu escrito. También generoso. También hermoso. Fui informado oficialmente el lunes antes pasado. lunes 11, ¿verdad, Diosdado? Oficialmente por la Dirección Nacional, saludo y un aplauso a la Dirección Nacional del Partido de la Juventud, al Consejo Político de la Revolución y su jefe, el Comandante Reyes Reyes, miembro de la Generación Fundacional, de los resultados del proceso de consulta constitucional y del proceso de toma de decisiones con la metódica creada por el Comandante Chávez en 1997 en el también glorioso y recordado Movimiento Quinta República en 1997. Levanten la mano los que fuimos del Movimiento Quinta República aquí. Como un 30%, Diosdado. Vamos a un aplauso a la gente fundadora del Movimiento Quinta República. ¡Glorioso! Vamos a hidratarnos, mira. Me traje de carúpanos unos cocos que dice son milagrosos. Agüecoco de carúpanos. Para hidratarse y energizarse. ¿Usted quiere tomar una bebida energética para rendir más? ¡Tome Agüecoco! ¡Tome Agüecoco! ¡Tome Agüecoco! ¡Tome Blanco! ¡No es cocuy! ¡No es tequila! ¡Es Agüecoco! ¡Tome Agüecoco! ¡Tome Agüecoco! ¡Tome Agüecoco! ¡Tome Agüecoco! Fui entonces informado. La metódica la llamó así el Comandante Chávez. ¡Tú debes recordar ¡Tú debes recordar! ¡Tú debes recordar, Adán! ¡Reyes, reyes! Entre los que puedo ver aquí Iris Varela por allá Freddy Bernal que cuando no estaba preso lo estaban buscando deben recordar la metódica de abajo hacia arriba que es consultar a la base en su núcleo fundamental y luego traer con fuerza hacia la dirección nacional pues yo creo que cumpliendo la constitución cumpliendo las leyes y los principios de la democracia participativa y protagónica el Partido Socialista Unido de Venezuela ha hecho un ejercicio ejemplar de la metódica del pueblo de la metódica de abajo hacia arriba para tomar esta decisión y poco difunden estos números porque les duele y les arde a los oligarcas a los apellidos y a sus títeres Náguara estos son los números consolidados 257.215 asambleas de calle y esto Diosdado lo anunció un martes para que se activaran las asambleas el jueves miércoles para el día siguiente con 24 horas se activaron en 257.215 asambleas millones de hombres y mujeres patriotas allí en el territorio en el barrio en la comunidad hay que verle la cara a la fuerza que hemos venido construyendo eso fue un jueves luego el viernes también con apenas 48 horas se convocaron las asambleas de comunidad y ustedes saben cuántas asambleas por comunidad se hicieron 44.737 asambleas de comunidades con sus jefas sus jefes y sus equipos de trabajo y luego el sábado hace una semana se reunieron las portentosas gloriosas fundadas por el comandante Chávez unidades de batalla Bolívar Chávez 15.234 VT y esto logró en tres días convocar llevar esta conversación escuchar las propuestas para hacer la postulación nada más y nada menos en el boletín oficial de 4.240.032 compatriotas de la base del pueblo de Venezuela patriotas de los territorios yo escribí algunas ideas hice un esquema aquí bonito y recordé que hoy 16 de marzo se cumplen cuatro años que un día como hoy empezamos en medio de la pandemia fue el primer país de América Latina en decretar la cuarentena voluntaria radical que el pueblo cumplió de manera impecable un día como hoy hace cuatro años enfrentamos la pandemia con un modelo ejemplar gracias a quién al poder popular fuimos el primer país que decretó el tapabocas cuando discutían pistolada pajuatada en Europa en Estados Unidos en Brasil en Colombia que si se debía usar no, no nuestro comité científico lo recomendó los escuché y le dije al pueblo todo el mundo a protegerse y como no por el bloqueo imposible traer los tapabocas esos como es que llaman clínicos todo el poder popular a coser tapabocas y en una semana todo el mundo tenía tapabocas para niños para niñas para flacos para gordos o viento ¿quién fue el que se vio alante en la pandemia? ¿quién picó alante en la pandemia? ¿el pueblo? sin pueblo sería imposible haber escrito esta historia por eso ante la propuesta ante la decisión que han tomado el pueblo en el territorio y que ha ratificado este quinto congreso extraordinario del partido socialista unido de Venezuela y este cuarto congreso extraordinario de la juventud socialista de Venezuela yo les digo he pensado mucho en esta decisión mucho 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 en el 2013 fui al combate a la batalla porque Chávez me dio una orden nos dio una orden me juramentó y juré lealtad absoluta a él y lealtad absoluta al pueblo fuimos a la batalla y de manera heroica triunfamos superando las lágrimas el dolor la soledad de huérfanos que sentíamos en el 2018 veníamos de derrotar la guarimba y la guerra civil con la constituyente encaminamos al país y ganamos la paz y ustedes por consenso decidieron que yo continuara al frente de esta batalla y yo lo asumí lo acepté pero esto no es un problema de un hombre un hombre solo no es nadie llámese como se llame sea quien sea yo acepto sus palabras generosa porque a nosotros nos mueve el amor somos una familia si alguien me pregunta que es el chavismo el chavismo es una familia llena de amor por la patria el chavismo es el bolivarianismo del siglo XXI casado con las ideales de todas las generaciones y a nosotros nos mueve amor por lo nuestro por nuestra historia pero un hombre solo no estaría aquí yo estoy aquí por ustedes por su fuerza por su inteligencia por su sabiduría por su perseverancia yo estoy aquí por el pueblo por eso que hoy 16 de marzo de este año 2024 acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio la acepto la asumo y con el apoyo del pueblo iremos a una nueva victoria de las fuerzas bolivarianas y chavistas con la música ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Solamente hay que verle la cara a la batalla que hemos dado Detrás de todas las conspiraciones y toda la maldad Siempre ha estado el imperialismo norteamericano ¿Y quién ha podido más? ¿El imperio norteamericano o la fuerza del pueblo? Pusieron un títere 2019, 2020, 2021, 2022 Parte 2023 ¿Ustedes recuerdan a ese títere? ¿Cómo se llamaba el títere de los apellidos y del imperialismo? ¿Cómo? ¿Bobolongo? ¿Guaidolongo? Y sabotearon el servicio eléctrico Intentaron un golpe de estado el 30 de abril Intentaron matarme varias veces En plena pandemia, el 3 de mayo 2020 Trajeron mercenarios Entrenados en Colombia para invadir Venezuela Cuando nosotros cuidábamos al pueblo Lo intentaron con un títere ¿Y detrás quiénes estaban los apellidos? ¿Quiénes le decían presidente? ¿Al títere? ¿Quiénes? ¿El Caprile? ¿La Machado? ¿El López? ¿El Julio Borges? ¿El Ledesma? ¿Los mismos de siempre? Por eso yo le digo a ellos No pudieron con su títere ¿Y quién triunfó? ¿Guaidol o Maduro? ¿Los apellidos o el pueblo? Reflexiones Reflexiones necesarias Como decía Adán Reflexiones De cómo se mueven En su perversidad Los planes Cómo nos han subestimado Cómo nos subestiman Muchachos, muchachas Michelle Grecia Compañeros, compañeras Ahora los apellidos En el 2023 Prepararon Planes Que logramos nosotros Gracias a Dios En primer lugar Dios por delante Siempre Bendiciéndonos Y protegiéndonos Yo soy un hombre de fe Soy un hombre de Dios Soy un hombre de oración Soy un hombre de oración Y de acción Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Cinco conspiraciones Y todas buscaban Con el favor de Dios Estoy aquí Todas buscaban Asesinarme Pero la Santísima Trinidad Bendita Me rodea Me abraza Y me protege Por ahora Y para siempre Y a nuestro pueblo También El pueblo me protege Recientemente El lunes Fui a hacer el programa Con Maduro Mas En Maturín Maturín, Maturín, Maturín No lo había dicho Maturín, monada Y cuando iba saliendo A Maturín Me llegó una información De inteligencia Acaban Acaban De capturar A un individuo Que puso en su estado De Whatsapp Hoy Será El día final Hoy muere Maduro En Maturín Lo puso en su estado Gracias a Dios Y gracias A los organismos Policiales De inteligencia Y contra inteligencia Pido un aplauso Para la Policía Nacional Bolivariana Para el SEBIM Para el DEGESIM Y pido un aplauso Para el pueblo de base Que nos informa de todo Ustedes no sabían esto Salimos para Maturín Y cuando aterrizamos Habían capturado A este Terrorista Y el terrorista Habló Y señaló A un sargento Desertor Es Guardia Nacional Como el hombre Que estaba preparando Un atentado Con unos encapuchados Motorizados Armados Para atacar Para atacarme Apenas saliera A las calles De Maturín Fue capturado De inmediato El sargento Desertor Y habló Y señaló Al terrorista Que lo había señalado A él Como el planificador De esa acción Y de otras acciones Este terrorista Capturado Forma parte De un grupo Ya extinto De la política Venezolana El grupo Causa R Han salido A defenderlos Afortunadamente La fiscalía General Tiene La investigación Muy avanzada Con pruebas Con testimonios Con los captures Y con todos Los elementos Que dice Que en Maturín Se había fraguado Un ataque Para asesinarme Y que venía De la más alta Esfera Del grupo De la ultraderecha Que conspira Con los apellidos Dice que son Unos envidiosos Aquí la compatriota Yo lo que digo Es que son Unos criminales Con vistos Y confesos Y tiene que haber Justicia en Venezuela Y yo le pido A ustedes Que cuidemos La paz Del país Que sigamos Ganando En la paz Con la paz Y por la paz Que me cuiden Donde yo vaya Pero a mi nadie Me va a sacar De las calles Porque vamos Al gran movimiento Popular Para la gran victoria Del 28 de julio Nada Ni nadie Nos arrancará La victoria De las manos Cuento con el pueblo Cuento con el pueblo Cuento con el pueblo Cuento con ustedes Si ustedes me apoyan Si ustedes me protegen Así como en el año 19 En el año 20 En el año 20 21 22 23 Nosotros el año 24 Volveremos A triunfar Por el camino De la verdad Por el camino De la esperanza Renovada Para el camino Del patriotismo Hemos hecho Como decía Diosdado Diosdado Se tiró Tremendo discurso Amal Un aplauso Tremendo discurso Tremendas palabras Diosdado Hasta las trajo Escritas Nosotros Hemos logrado En primer lugar En estos años Cumplir La palabra Hemos consolidado La paz social Hay paz en Venezuela Así le arda El imperialismo Ellos querían Hacer en Venezuela Lo que han hecho En Haití Lo que han hecho En Ecuador No pudieron No los vamos a dejar La consigna es Y la orden es Paz Paz Y más paz En la comunidad En la calle En el barrio Hemos logrado Avanzar En la seguridad Ciudadana Tenemos Tenemos los niveles De seguridad Ciudadana Más altos De los últimos 70 años Desde la época Cuadrantes de Párez Jiménez Y quien ha logrado Eso Los cuadrantes De paz El pueblo La unión cívico Militar Policial Hemos logrado Con esfuerzo Propio A pulmón Como digo yo Con las vísceras Iniciar el camino Del crecimiento Económico Sostenido De recuperación Económica Y lo empezamos En plena pandemia Finales 2021 2022 Tuvimos un récord Por el trabajo De ustedes El esfuerzo De ustedes La unión Con los emprendedores Los empresarios Los trabajadores Crecimiento Del 15% 2022 2023 5.5% Y nosotros Pronosticamos Modestamente Que este año El crecimiento Económico Va a ser superior Al 8% Del Producto Interno Bruto Con esfuerzo propio Falta mucho Unos empresarios Me decían En Guayana Que no estaban De acuerdo Conmigo El presidente De Conindustria Me dijo No estamos De acuerdo Con usted Presidente En esa cifra Porque nosotros Creemos Que en cualquier Condiciones Venezuela va a crecer Por lo menos 10% Me dice él Yo le dije Bueno Cúmplase Pues Bienvenida La diferencia Falta todavía La construcción De un nuevo modelo Hemos logrado Hemos logrado En estos años 21 22 23 Superar El modelo De dependencia Alimentaria Y ya estamos Produciendo El 97% De alimento En la tierra De Venezuela Si no teníamos Ni medio Para importar Los CLAP Traíamos En los CLAP Un 85% Del exterior Hasta el 2019 Que nos bloquearon Los barcos Que nos bloquearon Los CLAP Y este año 2024 Vamos a enriquecer Más los CLAP Con unos nuevos Productos En 60 días Para mejorar La calidad Y la cantidad Y los CLAP Año 2024 100% Producido Made in Venezuela Y como hemos logrado Esto Con esfuerzo propio Con el corazón Convocando A la unión Nacional Convocando A todo el que Quiera trabajar Pasando páginas De enfrentamientos Pasados Dándole la bienvenida Al consenso Como dijo Diosdado Enero 2022 Lancé Las 3R Punto Net Y mira Nos encaminamos Luego Lancé La abricomile De salud Educación Y ahora De cultura Para tener Que sea una Casa de cultura Bien activada Pepita En cada municipio Del país Y después Vamos por las parroquias Y ahora Desde el año pasado Arrancamos El lanzamiento De las grandes Misiones De nueva generación Para la mujer Para el joven Para la cultura Para la igualdad Para la ciencia La gran misión Venezuela mujer La gran misión Venezuela joven Con un objetivo Reconstruir Y recuperar El estado De bienestar Social Que nos dejó Chávez Y que la guerra De las sanciones De los apellidos Nos hirieron Hemos desarrollado El legado Más Preciado Y hermoso Del comandante Chávez Que es El poder Comunal Los consejos Comunales Las comunas La democracia Popular La democracia Directa Y así como Lanzamos Esta ecuación 3R.net Más bricomiles Más grandes Misiones De nueva generación Ahora tenemos En nuestras manos Un instrumento Poderoso Que ha nacido De la consulta Que ha nacido Del debate Del pueblo De base Que es El plan De las siete Transformaciones El plan De la patria De las siete T Rumbo El 2030 Y más Porque esto jamás Debe depender De un hombre Nunca jamás No lo decía El comandante Chávez Ya en el dolor De su enfermedad 2012 Chávez lo dijo Y tuvo razón Y se lo dijo A la oligarquía Y a los apellidos Y al imperialismo Y ellos creyeron Que era mentira Les dijo No es un hombre Es un pueblo No es Chávez Es un pueblo Y le dijo Chávez eres tú Mujer venezolana Chávez eres tú Hombre venezolano Chávez eres tú Joven Niño Niña Campesino Empresario Obrero Y nosotros Tomamos su bandera Y dijimos Chávez Es un pueblo Chávez Somos todos Y yo les puedo decir hoy No es maduro No se confundan Oligarca Criminales Que me quieren matar No nos subestimen Más No se confundan No es un hombre No es un candidato No Aquí el candidato No es maduro Aquí el candidato Es un pueblo Es el hombre de a pie Es la mujer de a pie Es la gente en el barrio Y con el pueblo En el barrio Y de a pie Vamos al combate Vamos a la batalla Y vamos a la victoria Oigan 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 A pedido El pueblo Unido ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Unidad! ¡Lucha! ¡Y victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios bendiga al pueblo de Venezuela! ¡Que Dios bendiga la patria! ¡Y bajaron! ¡Y bajaron! Los que quieran patria ¡Vengan con Lico! ¡Vamos Lico! ¡Cavista para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Eh! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Porque le duele a su pueblo! ¡Y bajaron! ¡No más sancion y bloqueo! ¡Hoy siguen bajando! ¡Tendrando el futuro! ¡Puesto para la vuelta! ¡Vando con el Maduro! ¡Y bajaron! ¡Porque le duele a su pueblo! ¡Y bajaron! ¡No más sancion y bloqueo! ¡Hoy siguen bajando! ¡Tendrando el futuro! ¡Puesto para la vuelta! ¡Para votar por Maduro! ¡Un, a, un! ¡Nico no se va! ¡Un, a, un! ¡Nico no se va! ¡Un, a! El comandante y bajaron, buscaba desde que antes y bajaron, y bajaron, porque le duele el pueblo y bajaron, no pasan por ni bloquero, hoy siguen bajando, temblando el futuro, puesto para la vuelta, yo adoptando el maduro. Te vas a quedar y te parió adelante a Nicolás, lo eligió el comandante y bajaron, buscaba desde que antes y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron. ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ...donde los venezolanos y venezolanas van a elegir nuevamente al presidente de la patria. Escuchemos la música. Hoy sigue bajando, sembrando el futuro, puesto para la vuelta. Yo ando con el más duro, porque le duele su pueblo. No más sancion y lo creo. Hoy sigue bajando, sembrando el futuro, puesto para la vuelta, pa' votar por Maduro. ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico! ¡Vamos, Mico!